Hola ídolos, hoy tenemos con nosotros a una leyenda del Villarreal, al jugador que más partidos ha disputado con el club, más de 400. Bruno Soriano, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, la primera pregunta es, ¿hechas de menos el fútbol? Bueno, es una vida más o menos de rutinas, de entrenar, de los partidos, de descansar en casa, de alimentarte bien, son muchas cosas que al final, pues bueno, de repente se te cortan y empieza, digamos, una nueva vida y bueno, yo me estoy adaptando un poco a todo esto, ya ha pasado un poco de tiempo, sí que es verdad que hemos tenido la pandemia de por medio y no he podido hacer todo lo que me hubiese gustado, quería viajar un poco y disfrutar y estas cosas no las he podido hacer, pero nada, hay que seguir, adaptarse y como digo, pues bueno, estoy bien. Bueno, hace nada, el Villarreal fue campeón de Europa League, enhorabuena por la parte que te toca como aficionado, porque dices que como jugador no lo has sentido como tal, pero bueno, al final es un éxito tremendo para un equipo como el Villarreal. Sí, bueno, está claro, yo creo que esto, pues hace mucho tiempo que creo que el club estaba persiguiendo este sueño, muchos jugadores que hemos pasado por ahí, que hemos intentado llegar a una final e intentar conquistar un título y no lo hemos podido conseguir y bueno, pues al final es parte de todos, ¿no? Un poco de la afición que se merecía creo que un título y vivir una final, aunque no pudo ser del todo para ellos como se merecía la ocasión, ¿no? Todo por el tema de la pandemia y tal, y por las restricciones y todo esto, ¿no? Está claro que yo creo que hubiese habido muchísimas personas más de Villarreal, no ha podido ser, pero bueno, también creo que la gente lo ha disfrutado. Siempre dice la gente, bueno, hay una frase que aquello de el fútbol le debe a algo. No sé cuánto de Real tiene, pero el Villarreal tuvo aquel penalti de Riquelme contra el Arsenal, que cualquier aficionado al fútbol se acuerda y cualquier aficionado español iba con el Villarreal aquel día. Sí, claro, yo creo que sí, igual que esta final, ¿no? Yo creo que cualquier aficionado español iba con el Villarreal, a la gente que le gusta el fútbol yo creo que iban junto con el Villarreal. Y aquello pues ya fue una lástima, ¿no? Lo que pasó con el penalti contra el Arsenal, sí que es verdad que luego después del penalti había una prórroga y había que jugarla, pero bueno, el equipo en ese momento estaba muy bien, ¿no? Y estaba muy fuerte y bueno, yo lo recuerdo perfectamente, ¿no? Fue un paro duro porque, bueno, nunca uno tiene la... no es fácil llegar a tener la opción de poder jugar una final de Champions League. Imagínate, es difícil llegar a una final de Europa Limpos, imagínate una final de Champions League, ¿no? Esto ya son palabras mayores. Y nada, creo que es el camino que poco a poco ha ido haciendo el club, ¿no? Llegando a semifinales muchas veces, intentando llegar a ese paso de jugar una final, no se ha podido conseguir y por fin ya de una vez por todas el equipo de este año ha conseguido, pues bueno, saltar esa barrera y conquistar ese título que creo que también va a dar mucha tranquilidad al club. Y tú como exjugador que has estado muchos años persiguiendo un poco, bueno, un título, por así decirlo, o no sé si en algunas temporadas más real, otras temporadas menos, ¿qué es lo primero que se te pasó por la cabeza cuando ves a Mario Gaspar y a Raúl Albiol levantar la copa? No, pues muy feliz, ¿no? Porque yo ya estaba, cuando pasamos al final sí que es verdad que sentí un poco de envidia sana, ¿no? Sobre todo por mis compañeros, ¿no? Por poder estar ahí con ellos. Es una cosa que no voy a negar y es así, no voy a decir que me da igual, claro que no. Me hubiese gustado estar ahí, me hubiese gustado disfrutar de ese momento junto con los compañeros que conozco casi todos y al final no ha podido ser, ¿no? Pero ya una vez en la final lo disfruté como aficionado y solo pensaba en que el día real ganase el título, que pudiesen los compañeros levantar el título y claro, yo tengo, aparte de compañeros, ya considero amigos, ¿no? A muchos de ellos, entonces, pues bueno, tenemos muy buena relación y me alegro muchísimo, ¿no? De que hayan sido ellos los que hayan conseguido este éxito, que es una cosa que no se puede olvidar fácilmente, ¿no? Que no se va a olvidar nunca. ¿Qué te parece una Gemmery? Porque lo suyo con la Europa League es tremendo. Sí, 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 la verdad que sí, que lo suyo con esta competición es algo increíble, ¿no? Y bueno, a mí todo lo que me llega de él y lo poquito que he podido hablar con él son todas cosas buenas, ¿no? El míster creo que, bueno, ha dado ese punto quizá de tranquilidad que necesitaba el equipo y ha confiado mucho. La gente que me hablan de él, tanto los que juegan más como los que juegan menos, están felices, están contentos. Los jugadores creen que ese es justo con ellos, tanto si juegan más como si juegan menos. Entonces, eso creo que es muy difícil de conseguir, ¿no? Y todas las palabras que me llegan de compañeros que están con él trabajando tienen buenas palabras, ¿no? Entonces, creo que eso, pues bueno, habla muy bien de un entrenador. ¿Y Gerard Moreno? ¿Lo ves mucho tiempo más en Villarreal? Sí, yo sí. Bueno, yo siempre, Gerard, la verdad que es un jugador que a mí siempre me ha gustado mucho. No solo ahora que ha metido no sé cuántos goles en Liga y en Europa y tal, y es un referente en la selección también, todo lo que está consiguiendo. Para mí, a mí no me sorprende demasiado todo esto, la verdad. Porque, bueno, ya los jugadores, un poco cuando estamos entrenando y jugando los partidos, él antes de salir hacia Barcelona, hacia el español, ya había conseguido ser un jugador importante aquí. Y, bueno, son... Al final lo vas viendo, ¿no? Un poco cómo es el jugador. Luego en Barcelona estuvo muy bien, la primera temporada que estuvo aquí no tuvo mucha suerte y no le entraban tanto los goles. Y creo que, bueno, pues eso también son rachas, ¿no? Y ahora mismo estamos viendo que, bueno, este año ha sido una cosa de locos, ¿no? Lo que todo lo ha conseguido Gerard. Me alegro mucho por él, no solo por el tema futbolístico, ¿no? Porque personalmente también me parece una gran persona. Toda la gente que lo conoce lo sabe y es muy cercano, es muy humilde. Y eso creo que, bueno, habla muy bien de él, ¿no? Y luego está el trabajo que hace en el campo que, bueno, a pesar de ser un goleador, como ha demostrado, tiene muchísimo trabajo, se preocupa por el equipo, baja a defender. Estos son cosas que un goleador que te mete 30 goles, no sé cuántos ha metido esta temporada, creo que unos 30 o por ahí, bueno, quizá podría quedarse un poquito rezagado arriba, intentando recibir balones y meter su golito y tal, y él no es así. Él trabaja para el equipo como uno más y, claro, eso cuando tienes un delantero que te mete muchos goles y encima te trabaja defensivamente, pues bueno, estamos hablando para mí ahora mismo de uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Y qué te parece parejo? Porque más allá del cachondeo, de lo que le gusta a la noche, que siempre se ha llevado un poco a corda al nombre, ha demostrado, volviendo del Valencia al Villarreal, que es un centrocampista de categoría A y, bueno, ahí están los resultados. Bueno, también otro jugador espectacular. Eso de que le gusta a la noche yo no lo veo así. Yo lo que veo en él es que es un jugador súper profesional y que porque haya salido en Valencia y la haya a lo mejor visto una vez de fiesta cuando el equipo a lo mejor ha perdido un partido o tal o estas cosas, a veces se sacan mucho de quicio, digamos. Yo creo que es el meme ya, o sea, la broma ya que está... Sí, son cosas que a lo mejor es como por un perro que maté, mata perros me llamaron, ¿no? Yo lo digo así siempre y por una noche a lo mejor que sale y se toma dos copas y disfruta un poco, lo ven justo esa noche y ya parece que salga todas las noches y no es así. Yo lo que tampoco lo conozco demasiado porque no he tenido la suerte de coincidir con él, pero todo lo que me llega de él es bueno, es un chaval fenomenal, se ha adaptado muy bien al equipo, cosa que no es fácil, pienso, por el estatus que tenía él en el Valencia, porque ya venía de un equipo grande y de ser un referente allí, ¿no? Entonces aquí ha venido, creo que, con silencio a trabajar, adaptarse. Los compañeros también me hablan muy bien de él. Es una persona, veo que todo el mundo habla bien de él, que no me han dicho nada malo, entonces, y luego estamos viendo lo que ha ofrecido en el campo, ¿no? Que al final es lo importante y ha demostrado tener esa tranquilidad, lo veo hablar continuamente con los compañeros, es un poco líder también en ese sentido, ¿no? De los que hablan, de los que corrigen, de los que están encima, de los que mandan a saltar a la presión a los compañeros. Entonces, bueno, pues se ha adaptado muy bien y yo siempre digo que es una pena que yo no haya podido coincidir con él porque me hubiese gustado mucho jugar a su lado y la verdad que yo creo que nos hubiésemos entendido muy bien, ¿no? Pero al final viene así y ahora me alegro de que esté disfrutando en Villarreal. Volviendo a ti, antes de ser futbolista profesional, ¿pasaste por la obra, por la cantera, dejaste la cantera en Villarreal? ¿Cómo fue todo aquello? Sí, bueno, ya lo he contado un montón de veces, ¿no? Yo no soy el típico futbolista que ha crecido en una cantera de fútbol desde los 12 años y ha llegado al primer equipo y en muchos casos que estamos viendo, ¿no? Soy un poco un caso atípico y de los difíciles de encontrar, ¿no? Porque yo empecé a jugar en Villarreal, creo que fueron un par de años, luego volvía a mi pueblo, para mí en aquel momento el fútbol tampoco era lo más importante. Yo me divertía, jugaba, me lo pasaba bien, era lo que más me gustaba, pero no lo veía como mi futuro y que iba a ser el jugador de primera división. Yo solo quería disfrutar y ya está. Entonces por eso volví a Artana también, luego volvieron a buscarme para recuperarme, para Villarreal y muy bien, ¿no? Ahí vi la posibilidad después de haber trabajado en varios sitios, vi la posibilidad que tenía de Real, ¿no? De llegar al primer equipo, fui ascendiendo desde el Villarreal C hasta el B, luego el primer equipo y cuando llegué al primer equipo y, bueno, desde el B ya pude firmar mi primer contrato como profesional que me permitía, pues, ingresar un dinero y, bueno, dedicarme 100% al fútbol. Vi que tenía una posibilidad buena de jugar en primera división y fui, pues, bueno, quemando un poco las etapas hasta llegar a primera división, entrenando con el primer equipo y, bueno, buscando ese sitio para contrastarme un poco a máximo nivel. Fue Pellegrini, si no me equivoco, el que te hizo debutar, ¿verdad? Sí. Y hoy ha llevado al Betis a Europa. ¿Qué recuerdo guardas de él? Bien, bien, muy bien. La verdad que conmigo, bueno, estuvo muy bien. No siempre tenía palabras buenas hacia mí. Creo que, bueno, en aquel entonces era muy difícil llegar al primer equipo y solo debutar, no fue en el primer equipo. El primer equipo tenía muy buenos jugadores, todos contrastados y de máximo nivel. Y nosotros éramos pocos los chavales que subíamos al primer equipo y que se nos daba la opción de entrenar con ellos y de debutar, ¿no? Entonces, el día de mi debut para mí fue algo espectacular. Yo siempre había soñado desde pequeño jugar en primera división y, bueno, cumplí un sueño muy grande, ¿no? Que para uno el debutar en primera división, aunque solo fuese en... Bueno, en mi caso fue... Creo que fueron 25 o 30 minutos, ¿no? Y con el partido ajustado, ¿no? Entonces, también me demostró en ese sentido que el míster confiaba en mí. Y, bueno, esa primera etapa, pues intenté adaptarme lo mejor posible al juego del equipo, intentar aprender de los compañeros y poco a poco fui creciendo y mejorando. Pero preparando esta entrevista hay una cosa que me ha llamado mucho la atención que es que has jugado Champions, has jugado en Europa, en Europa League y has dicho que el año más bonito, también el más duro, pero el más bonito fue el de segunda división. ¿Por qué? Sí, para mí sí, porque, bueno, pues veníamos de un año muy malo en primera, bajamos a segunda división y ese verano fue complicado y difícil y difícil de adaptarse y de saber la manera de jugar en segunda división. Ese verano tuve ofertas para salir del equipo. Estaba viendo que muchos jugadores del equipo se marchaban y que yo era de los pocos que se quedaban y yo creía... Lo primero que me preocupaba era que el equipo fuese fuerte para competir para volver a primera división, ¿no? Y no estar más de un año en segunda. Y, bueno, ese año la verdad que yo lo sufrí y lo disfruté mucho, ¿no? Porque sufrimos hasta el final, hasta la última jornada no pudimos ascender y entonces, pues bueno, las últimas jornadas fueron de escalar poco a poco, cogiendo posiciones y tener esa posibilidad de quedar segundos y subir como de forma directa. Y bien, pues bueno, ya vimos todo lo que pasó ese año, ¿no? Las últimas jornadas fueron espectaculares, la gente se volcó con el equipo, hicimos varios desplazamientos, tanto a Murcia, a Barcelona. Recuerdo también en casa los partidos que eran de mucha intensidad, ¿no? No queríamos dejar escapar la posibilidad de estar en primera y, bueno, al final cuando pitó el árbitro y sabíamos que estábamos en primera división, la verdad que yo me quité un peso muy grande de encima porque tenía también la responsabilidad de llevar el equipo a primera división. En ese momento era uno de los jugadores importantes del equipo y, bueno, creo que lo conseguimos entre todos y lo hicimos bien. En el año del defenso, acabó Lotina de entrenador y estuvimos con Cani hace un tiempo atrás y nos dijo que, bueno, que ese año se fue dando todo mal y que llegó Lotina y que se confundía de nombre con los jugadores, que a Coutinho lo llamaba conentrado, que, bueno, que a caso de mil informas. ¿Cuánto de verdad tiene eso? Sí, al final son cosas y son detalles, ¿no? Y son anécdotas de vestuario que pasan, ¿no? Y sí, sí que es verdad que a lo mejor alguna vez se equivocó de nombre o algún compañero lo llamaba por otro nombre, pero son detalles, ¿no? Al final él también creo que hizo su trabajo, él vino aquí con una situación muy complicada para intentar salvar al equipo, sí que es verdad que nosotros no pensábamos que íbamos a bajar porque teníamos muy pocas posibilidades, ¿no? Muy pocas probabilidades de bajar, había equipos que estaban peor y se tenían que dar una serie de resultados para que bajase, ¿no? Y bueno, en ese momento, pues te pasa y ya está, ¿no? Tampoco te pasa, tampoco hay mucho que decir, un descenso siempre, ¿no? Y yo quería tener la posibilidad de subir otra vez al Villarreal, ¿no? Entonces me quité un poco esa espina de dentro. Yo me acuerdo cuando nos lo contó Cani que decía que a Guacaso le llamaba de siete formas distintas y que hasta Guacaso se reía. O sea, tenía que ser curiosa la escena. Y bueno, una cosa, ¿cómo me definirías a Fornán? Bueno, un jugadorazo, ¿no? Yo recuerdo a Diego que, bueno, a mí también me ayudó en cierto modo porque, bueno, siempre tenía palabras buenas hacia mí, me decía un poco más o menos lo que hacer dentro del campo, nosotros éramos chavales y en aquel momento creo que respetábamos más, no sé si respetábamos más, pero teníamos más idolatrados a los jugadores de primera división. Y imagínate a un jugador como Diego Fornán, ¿no? Recuerdo que él era muy perfeccionista en su trabajo, en los entrenamientos. Muchas veces se quedaba después de entrenar solo con el balón, delante de una pared, dando pases y mejorando su técnica, ¿no? Una cosa que a mí yo lo veía desde fuera y pensaba, bueno, vaya crack, ¿no? Porque quedarse ahí después de un entrenamiento él solo a mejorar un jugador como él, ¿no? Que era de los mejores delanteros del mundo, pues imagínate esa ambición que tenía él de siempre mejorar y, bueno, luego ya demostró todo el nivel que tenía dentro del Villarreal. Se marchó al Atlético de Madrid y también hizo muy buenas temporadas y creo que es uno de los jugadores de los delanteros que más me ha impactado a mí. Bueno, de hecho creo que es el último pichichi antes de Ronaldo y Messi, si no me equivoco. Ah, pues puede ser, no lo sé. Tampoco lo recuerdo muy bien esto, pero podría ser, sí. Yo creo que sí. Y cómo de especial o raro, como lo quieras llamar, era Riquelme, porque todo lo atrevido que era dentro del campo, dicen que fuera era más callado. Sí, sí, sí que es verdad. Bueno, era un tipo especial, ¿no? Y bueno, todos sabíamos un poco... Yo en aquel momento también me ayudó, ¿no? Porque, pues bueno, está claro que todos lo veíamos un poco y más los chavales que subíamos al primer equipo como un ídolo, ¿no? Román tenía una forma de jugar especial y diferente. Él te podía solucionar el partido en una jugada, en un momento. Entonces, pues bueno, estos jugadores son diferentes y especiales. Y creo que, bueno, también intenté aprender mucho de él. Y bueno, el trato con él era bueno, ¿no? Al final yo siempre cuento un poco que a mí me regalaba botas porque por aquel entonces yo no tenía nada firmado con ninguna marca ni nada. Y los chavales que subíamos del B, pues bueno, a lo mejor no teníamos la marca que nos representaba. Y Román siempre me decía, ¿no? Bruno, cógete botas, las que quieras, tal. Y yo siempre cogía a lo mejor un par y me decía, ¿no? Cógete más, no te preocupes, porque él tenía siempre un montón de botas. Y muy bien, ¿no? Conmigo se portó bien. Hace poco también lo pude ver aquí por Villarreal. Hace unas temporadas ya fue el que vino a ver un partido contra el Madrid. Y bueno, muy bien, ¿no? Es un jugador que, bueno, de los que te pones a ver vídeos en YouTube y te salen de los buenos, ¿no? Con los mejores del mundo. Hablas de eso. ¿Tú has visto jugar a Mágico González? Bueno... En vídeo, sí. En vídeos de YouTube y todo esto. Y la verdad que, bueno, cuando ves cosas suyas es increíble lo que podía hacer en el campo. Es que hablas de que regalaba botas y me ha venido a la cabeza. Mágico, que iba también, era un poco generoso, ¿no? Que a la gente que no tenía en ese caso, pues me iba dando. Sí, al final, bueno, son jugadores que a lo mejor pues tienen esto, ¿no? Que, bueno, tienen la posibilidad y son generosos y tienen la posibilidad de regalar cosas. Yo recuerdo que Román también lo hacía con nutilleros, con compañeros, con masajistas, con fisios. Todo esto, ¿no? Que al final creo que un jugador grande tiene que tener esos detalles. Todos no los tienen, pero él sí que es verdad que siempre tenía detalles con la gente del equipo. Pero, ¿qué recuerdo guardias de Martín? Bueno, pues también, ¿no? Creo que hicimos muy buenas temporadas con él. Creo que se le fichó para ascender directamente. Estábamos en una situación complicada en segunda división. Y consiguió cambiar el equipo y subir a primera división, ¿no? En jornadas que lo teníamos muy complicado, ¿no? Porque ya era, creo que era mediados de liga. Teníamos que empezar a ganar de forma seguida, de sumar de tres en tres. Y, bueno, al final creo que el equipo hizo un buen esfuerzo. Entendimos muy bien lo que quería el míster y se consiguió el ascenso. Es tan exigente, ¿cómo se dice? Sí, 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 es exigente. Es exigente y eso creo que todos los jugadores que han estado con él lo pueden decir, ¿no? Al final lo que él quiere lo tiene que conseguir con sus jugadores. Y él, pues bueno, te pide lo que necesita el equipo. Y sí que es verdad que en eso es exigente. En el tema también de, a lo mejor, del peso, de la alimentación, del descanso y todo esto. Son detalles importantes para él. Creo que son importantes para todos los entrenadores. Ya lo sabemos, ¿no? Esto ha cambiado mucho y cada vez es más profesional todo. Y, bueno, sí que es verdad que es exigente. Pero a nosotros nos vino muy bien en esa época. ¿Ha habido algún momento en que lo has pasado mal por el tema de la comida? No, yo no porque, bueno, yo soy de los que comen y no engordan, ¿no? Yo no, sí que me cuido también porque intento comer sano, intento comer bien. Y cuando jugaba, pues más, ¿no? Intentaba estar siempre bien de grasa, estar siempre bien de peso y estar siempre ágil para poder rendir al máximo nivel, ¿no? Y yo también he sido siempre de los jugadores que le he prestado atención al mínimo detalle, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido a mí no he tenido ningún problema. Bueno, cuando has dicho que Marcelino te exigía, pero al final sacaba lo mejor de ti, me has recordado un poco a lo que nos dijo Cani, que Cani nos explicó que era un poco amor-odio. Bueno, Cani acabó mal con él, acabó apartado, etcétera. Pero nos dijo que igual que te exigía y que al final como que necesitabas desengancharte B y lo que no le soportabas, había sido el mejor entrenador que él había tenido. O sea, que al final un poco el amor-odio que le tienes cuando un entrenador te exige un montón, pero al final saca lo mejor de ti. Sí, al final está claro, ¿no? Que siempre cuando tienes estos entrenadores, pues a lo mejor puedes tener un momento de conflicto, ¿no? Y había jugadores que lo tenían y que lo teníamos y estas cosas. También pudiste, ¿verdad? Sí, sí, pero bueno, son cosas que pasan dentro del campo y a veces en los entrenamientos pues estás a cien por hora y te pueden pasar cosas y las comentas y las hablas y tú dices y defiendes lo tuyo y ya está, ¿no? Tampoco le doy más importancia, simplemente pues estas cosas pasan en el día a día de forma normal, ¿no? Yo creo que muchos jugadores y muchos entrenadores habrán discutido, habrán tenido palabras más altas, más bajas. Y al final lo que se busca siempre es lo mejor para el equipo, ¿no? Pero estos son cosas normales. Yo las veo de una forma normal. Está claro que cuando pasan en ese momento a lo mejor te pueden afectar y las quieres solucionar, pero bueno, al final estamos en el máximo nivel, ¿no? Y con respeto y con buenas palabras creo que eso se puede hacer. Tú has jugado con gente muy buena, muy, muy buena, pero destacas a Cazorla. Dices que es el mejor con el que has jugado. ¿Qué tenía de especial? Santi, yo siempre he dicho que es el mejor con el que he jugado, pero claro que sí he jugado con grandes jugadores, ¿no? Como Marco Sena, como Román, como Cani, como Musacchio. He tenido, me dejaré un montón, ¿no? Pires, Giuseppe Rossi, jugadores extraordinarios, ¿no? Ahora mismo también en la actualidad, Manu Trigueros, Gerard Moreno, bueno, muchos, ¿no? Y me voy a dejar un montón y pido perdón ya por eso. Pero sí que Santi, siempre lo digo porque, claro, yo coincidí con él en el Villarreal B. Cuando vino a entrenar a mí me pareció ya un jugador espectacular, ¿no? Un jugador diferente de los que podían marcar una época y tenía mucha facilidad para todo, ¿no? Le salía todo natural, le pegaba con las dos piernas. A mí me encantaba entrenar con él y muchas veces contra él, ¿no? Porque entrenar contra él me hacía mejorar mucho. Yo siempre lo decía que, claro, si entrenaba contra él y le robaba un balón a Santi, era como que le podía robar un balón a cualquiera, ¿no? Porque quitársela a él era muy, muy, muy complicado. Nunca perdía un balón, ¿no? Y si alguna de aquellas le metías la pierna y se lo quitabas, te sentías muy bien, ¿no? De haber hecho bien tu trabajo porque eso era una cosa casi imposible. Y entonces, pues bueno, son jugadores que, aparte, no solo futbolísticamente, ¿no? Ya también personalmente le hace un vestuario mucho mejor porque es simpático, es alegre, siempre tiene buenas palabras, siempre está de cachondeo, de bromas con el vestuario y con el grupo. Entonces creo que, bueno, estos jugadores marcan una época y a Santi la gente le tiene mucho cariño por la parte personal y, bueno, luego futbolísticamente que es un crack. Tengo algo en común contigo y es que estuvo mucho tiempo sin jugar por otra grave lesión. ¿Te ayudó en la tuya? Sí, sí, sí. Siempre estaba pendiente de mí, siempre preguntándome, ayudándome en todo. Me preguntaba mucho. Muchas veces sé que no me preguntaba por no agobiarme, porque, bueno, al final cuando un jugador está tanto tiempo lesionado, a mí también me pasaba cuando tenía compañeros que estaban lesionados de larga agobación que le preguntabas, pero también intentabas dejarle un poco su espacio para que estuviese tranquilo. Y Santi siempre estuvo pendiente de mí, ¿no? Siempre todos los compañeros. Pero claro que Santi, pues bueno, al tener esa lesión tan larga me entendía quizá un poco más que los demás. Sabía que era una situación complicada y él siempre estuvo muy cerca, muy pendiente, ayudándome en todo, preguntándome diariamente para, pues bueno, intentar mejorar, intentar darme esa tranquilidad y siempre me decía eso, ¿no? De que tranquilo, que en cualquier momento la situación puede cambiar y te puedes encontrar mejor para volver a jugar. Estuviste en 1.128 días sin jugar, tres años, un mes y un día. ¿Cómo es capaz un jugador de seguir luchando por volver? Bueno, pues porque al final tienes, yo confiaba siempre en los doctores y en los médicos y en los fisios y en mi redactador, en el fisio que me acompañó, en el doctor de aquí de Villarreal y en los tratamientos que me iban haciendo. Entonces cuando te presentan, nosotros siempre teníamos alternativas y teníamos siempre un tratamiento que hacer. Si se hubiesen terminado, pues me hubiese ido a mi casa, ¿no? Pero siempre me decían, oye Bruno, hay esto, podemos hacer esto. Entonces lo hablábamos y lo hacíamos. Siempre estábamos pendientes de buscar una solución, una mejora. Nos costó mucho porque el tema, por ejemplo, del SUDEC me tuvo un año y medio más o menos sin poder hacer prácticamente nada. Y luego vino también el tema de la rodilla porque no estaba bien. Entonces las cosas se complicaban mucho. Hicimos muchos viajes. Fuimos a Coruña, fuimos a Barcelona. Estuvimos en Vitoria también, en Finlandia, la última operación. Mucha gente que no sale en la foto me ha ayudado a recuperarme. Por supuesto que mi fisio, el médico de Villarreal y mi redactador son los que más porque han estado ahí conmigo el día a día y me han ayudado y sin ellos hubiese sido imposible. Pero mucha gente ha intervenido conmigo, ha intentado ayudarme para que volviese a jugar. Bueno, ¿en algún momento te llegaste a sentir exfutbolista o pensaste en que no volverías a jugar? Sí, sí que lo pensé porque claro, al final cuando van pasando el tiempo, no son tres meses, ni cuatro, ni seis, ni diez. Es tiempo, van pasando los años y ves que te cuesta. Ves que la rodilla no responde, ves que no estás bien, intentas entrar con el equipo, cogeas y estás cojo y no puedes llevar el ritmo que llevan tus compañeros, te ves superado porque estás mermado por un dolor y estas cosas pues no se llevan bien. Yo recuerdo muchas veces que intentaba entrenar con el grupo y solo con un entrenamiento recaía y estaba con dolor y iba cojo y luego era volver a empezar y esto la verdad que se hace muy duro. Entonces llega el momento de que te planteas que quizá lo mejor sea dejarlo y ya está. Pero bueno, al final siempre recibía también muestras de apoyo y de cariño y de que se podía. Entonces intentamos luchar hasta el final, hasta el último día para volver. ¿Cuál fue el momento más duro de todo aquello? Bueno, los momentos más difíciles eran para mí, el día a día era muy complicado porque el ir a la ciudad deportiva y ver a tus compañeros entrenar y tú siempre estando en la bici, haciendo bici estática o no pudiendo estar con ellos, eso era muy difícil. Entonces también ahí lo pasaba mal, ¿no? Pero quizá también los momentos más difíciles eran los días de partido, ¿no? Sobre todo en casa, en nuestro estadio, cuando iba a ver lo del partido con la familia y no podía ayudar desde dentro del campo. Ese día me ponía muy mal y me costaba mucho ir a ver los partidos, ¿no? Porque siempre era sentado desde la grada, veía ahí el verde y el balón rodar y ver a mis compañeros concentrados antes de un partido para intentar conseguir la victoria y yo no poder estar para ayudarles. A mí se me hacía muy difícil y siempre me iba mal a casa luego. El partido ya no lo veía cómodo, no lo veía a gusto, estaba siempre enfadado, de mal humor y era muy complicado para mí esa situación, ¿no? Luego también, pues bueno, cruzarme con gente como el presidente, con Fernando, con Llanesa, con toda la gente del club. Para mí era muy difícil hacerles ver que no estaba bien, ¿no? Ellos me preguntaban qué tal, cómo va Bruno. La verdad que a mí nunca me han presionado en nada, pero para mí era muy difícil cruzarme con ellos y bueno, pues al final va pasando el tiempo y ves que no te recuperas y tienes esa presión de no recuperarte estando ahí en el club y ellos han confiado siempre en ti y bueno, son situaciones muy difíciles. ¿Hubo algo positivo en todo aquello? Uf, yo creo que no, la verdad, no te voy a mentir. Lo único positivo que puedo sacar de todo eso es las personas que me han ayudado y las personas que han estado ahí conmigo siempre, ¿no? Que nunca han decaído, me han demostrado muchísimo cariño, mucho interés en que yo volviese a jugar. No sabía que tenía personas cerca que podían tener tanto interés en que yo volviese a jugar, en que yo me sintiese bien y al final es eso, ¿no? Yo me llevo los momentos en que he estado cerca de jugar o que he jugado al final y los compañeros me han tratado bien, ¿no? Y pese a estar tanto tiempo lesionado y tanto tiempo fuera, ellos quizá han entendido que, porque esto es una situación difícil de entender, ¿no? Que un jugador se lesione y que esté tres años sin jugar es muy difícil. A mí me pasaba también cuando jugaba y no me lesionaba nunca y veía a un jugador que se lesionaba a lo mejor para seis, siete meses o cosas así, que son lesiones difíciles, y yo no lo entendía. Decía, ¿pero cómo que no puede jugar? ¿Pero cómo? ¿Pero qué le molesta? Claro, cuando estás en la situación de que eres tú el que te molesta y que no puedes y no puedes, yo creo que he tenido esa confianza de los jugadores y del cuerpo técnico y de los dirigentes de que han confiado en mí en el tema de ese dolor, ¿no? De que si Bruno dice que le duele, es que le duele y ya está. Y no hay más, ¿no? Porque yo he estado mucho tiempo jugando en Villarreal y he estado muchísimo, al principio sí que me lesionaba un poco más, pero luego he estado muchos años sin lesionarme y jugándolo todo. Entonces, para mí, el partido que pasaba y no jugaba era muy complicado y tenía, yo creo que, la confianza de todos de que si yo decía que me dolía, me dolía y nada más. Has hablado de Fernando Roch, que casi siempre pasa preguntarte por él. ¿Qué papel tiene o ha tenido en el Villarreal, en tu vida? Bueno, bien, yo con Fernando son todo buenas palabras, ¿no? ¿Y qué voy a decir? El Presi, pues, yo creo que es el artífice de todo esto, junto con muchísimos trabajadores que están a su lado, tanto el hijo como José Manuel, que siempre han estado ahí, muchísima gente más del club. Y, bueno, ya hemos visto lo que puede construir, porque, claro, yo siempre digo que yo iba con mi hermano mayor a ver el Villarreal en segunda división, cuando estaba en segunda división. Y, claro, recuerdo el campo, recuerdo cuando hicieron la primera ciudad deportiva y ahora estamos viendo todo lo que ha conseguido el presidente y toda la gente del club junto con él, ¿no? Las infraestructuras que tiene el Villarreal, el cuerpo médico que tiene, el estadio, todos los años lo mejora un poquito más. Él siempre quiere crecer y crecer y crecer y creo que eso, pues, bueno, la afición debe estar muy agradecida. Y nosotros igual, ¿no? Los jugadores nos sentimos siempre muy bien con él, incluso en los momentos difíciles ha estado ahí para apoyar al equipo. Y esto son cosas que, bueno, que está claro que el presidente ha hecho muy bien para el club. Has estado en una Eurocopa, en la de 2016, y allí estuviste con posiblemente la mejor generación de centrocampistas de España. Estaban Busquets, Iniesta, Silva, Xavi Alonso, Tesc... ¿Cómo es aquello? ¿Cómo es pelear por un puesto con esa gente? Bueno, yo creo que sí, que es verdad que pillé la mejor época y quizá la peor para mí, para poder entrar y sumar partidos con la selección, ¿no? Porque, claro, en aquel entonces estaban jugadores muy, muy contrastados, como bien has dicho, como Xavi Alonso, Tesc, Silva, Iniesta, Xavi... Bueno, pues al final son etapas que tienes que vivir. Yo aprendí muchísimo con ellos cuando tuve la posibilidad de jugar en la selección y luego tuve la posibilidad de jugar una Eurocopa, una Eurocopa que creo que España ya no estaba igual que antes, ¿no? Había muchos jugadores que ya no estaban. Creo que fue una etapa de transición para la selección y que ya se estaba terminando, digamos, lo bueno, ¿no? Y, bueno, por supuesto que nosotros íbamos con muchísima ilusión. Yo veía también la posibilidad ahí de que quizá iba a conquistar un título con la selección de tu país y fue algo que yo intenté tomarme de la mejor manera para intentar competir a tope, para tener opciones de jugar. Al final jugué, pero no llegamos muy lejos. Italia nos eliminó y nos volvimos para casa con desilusionados. Pero, bueno, al final tuve también esa experiencia de poder jugar con la selección en la Eurocopa. Dime un momento que te haya pasado en un terreno de juego del que te acuerdes, o en un terreno de juego, en un entrenamiento, del que te acuerdes siempre. Una curiosidad. No sé, al final yo creo que siempre, claro, siempre recuerdas mucho las victorias y las derrotas, por supuesto que también, ¿no? Pero quizá a lo mejor los momentos que hemos tenido en cuanto a superar a un equipo grande como Madrid-Barcelona, Atlético de Madrid, el Valencia, ¿no? Que era siempre un derbi y era complicado. Entonces estos partidos siempre son un poco especiales, ¿no? Y los vives de una forma diferente y especial. Por supuesto que juegas contra todos al máximo nivel, pero sabemos que cuando juegas contra los equipos grandes siempre quieres superarles, ¿no? Porque, bueno, quieres joder al grande y quieres ganarles y al final sabe muy bien ganar al grande, ¿no? Y esto es así. Y nos pasa a todos. Pero, bueno, quizá esto, ¿no? Hemos hecho muy buenos partidos contra ellos y que es verdad que a veces hemos estado temporadas sin poder ganarles, pero creo que el Villarreal siempre ha competido muy bien contra los grandes. Y tú no eres mucho de, bueno, de discutir en el campo, no era mucho de encontronazos, pero algún roce con algún rival que se haya alargado en los partidos, en plan que llegara a ese partido y dijeras, tú y yo tenemos algo pendiente entre comillas, ¿no? No, en ese sentido no. En el sentido de haber discutido y llevarlo más allá de que pueda venir, digamos, la segunda vuelta y poder enfrentar a ese jugador para tener ese pique, esa pelea, no. Sí que es verdad que, claro, al final son muchos años y te enfrentas muchas veces con los mismos jugadores, ¿no? Y sí que es verdad que, claro, cuando hay ciertos momentos que tienes ese pique con ellos, pero siempre es sano, ¿no? Yo recuerdo muchas, digamos, muchas batallas, muchos partidos contra Duriz, contra Xavi Prieto, jugadores que han estado muchos años en un club, ¿no? Como Gurpegi, gente también a lo mejor, pues, Modric, Busquets, ¿no? Gente que has competido muchas veces contra ellos y al final ya te conoces un poco y, claro, quieres superarles, ellos te quieren superar a ti, pero al final es una, digamos que es una pelea limpia, ¿no? De intentar ganarles, intentar mantener tu sitio para intentar ganar el partido. Y sí que recuerdas muchas veces eso, ¿no? Anécdotas o detalles o jugadas que están al límite de las faltas de las amarillas y hablas con ellos y al final, pues, bueno, ahora, por ejemplo, tengo buena relación con todos y todo cuando termina el partido se aparca, ¿no? Se deja de lado y sabes que es un compañero más. ¿Quién te escribió durante tu lesión y te sorprendió más que lo hiciera? Bueno, no sé. Y al final recibí muchos mensajes cuando volví a jugar, ¿no? Pues me escribió Xavi Prieto, me escribió Gurpegi, me escribió... Me llegó también mensaje de Fernando Hierro, de Andrés Iniesta, de Isco, creo que también me escribió, si no recuerdo mal. Al final fueron muchos jugadores y excompañeros, ¿no? Y creo que eso son cosas que unos... Yo he intentado ganarme en el campo, ¿no? Yo he intentado que los jugadores, tanto de los equipos grandes como de los equipos más modestos, he intentado ganarme ese respeto dentro del campo, ¿no? He intentado ser un jugador limpio, un jugador que siempre vaya a tope, que lo dé todo dentro del campo y al final creo que los jugadores también nos respetamos en ese sentido, ¿no? Yo me siento también muy mal cuando a lo mejor un compañero, aunque no sea de mi equipo, se lesiona y se lesiona de larga duración, ¿no? Y si tengo contacto con él, intento enviarle un mensaje y desearle ánimos y una pronta recuperación porque son cosas que es lo peor que te puede pasar a un futbolista y al final todos somos compañeros y tenemos que, creo que, apoyarnos y intentar animarnos en ese sentido. Por último, para cerrar, eres un jugador de la tierra, has jugado con el equipo de tu vida, pero ¿en algún momento te has arrepentido de no irte a un club más grande? No, yo no. Yo siempre he estado feliz aquí en Villarreal, la verdad. Incluso cuando bajamos a segunda división, lo primero que quería era subir al Villarreal a primera división. Esto es una realidad y es así, ¿no? Y la verdad es que siempre me he sentido muy bien, ¿no? Yo también soy de estar en casa, tenía en casa aquí, lo tenía todo, tenía a mi familia, tenía a mis amigos y tenía un club grande, que para mí es el Villarreal también. Está claro que a lo mejor cuando uno piensa en un club grande piensa en el Madrid-Barcelona y estos clubes, pero yo ya sentía que estaba jugando en un grande, ¿no? Y para mí el Villarreal es uno de los mejores equipos de España y del mundo. Entonces, pues bueno, me sentía bien, intenté hacer todo lo posible y jugar de la mejor manera para, digamos, ganarme ese respeto de la afición y de los compañeros y lo intenté dar todo dentro del campo para sentirme yo mismo realizado y sentirme lo mejor posible. ¿Te plantearon alguna vez Gran Madrid-Barcelona? No, bueno, yo siempre he dicho que esos dos equipos si te quieren fichar, te fichan. Al final, está claro que a veces no es así, y no pasa, pero muchas veces sí, y si van con fuerza y te quieren de verdad, pues bueno, al final ponen la pasta y te llevan, y pocas cosas puedes hacer, pero no creo que haya habido un interés demasiado grande por ficharme a mí. Estos dos equipos. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Ha sido un placer escuchar tus palabras, tu aventura en el mundo del fútbol y sobre todo el amor que guardas al día real, que creciste animándolo, luego jugaste para ellos en el club de tu vida y ahora sigues animándolo desde afuera. Así que un placer enorme tenerte con nosotros, Bruno. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.